La innovación y el uso de la tecnología ha diferenciado al grupo CISAC en la industria de la construcción. En cinco años en el mercado esta empresa se ha posicionado en el desarrollo de complejos habitacionales verticales y uno de sus socios, César Jesús Aguiar Bernal, es finalista del premio Adore Home al empresario joven del año. Iniciamos en el 2015 nuestras operaciones, viendo el crecimiento de hacia dónde iba la industria de la construcción en nuestra ciudad, en nuestra zona metropolitana, vimos un hincho de oportunidad muy bueno. En aquel tiempo éramos unos jóvenes de 26 años de edad, junto con mi socio y el equipo de trabajo que creyó en nosotros, vimos que Guadalajara estaba creciendo hacia arriba, entonces dijimos vamos a ponernos en un periodo corto de tiempo ser de las empresas especializadas en este ramo, lo cual nos especializamos en trabajos de albañilerías y acabados, principalmente en edificación vertical. La empresa que fundó César Jesús Aguiar junto con Marco Antonio López Yañez, ambos ingenieros civiles de la Universidad de Guadalajara, ha tenido un crecimiento acelerado. Al día de hoy tiene 450 empleados, tanto administrativos como de campo, y el 35% de ellos son mujeres, quienes están en todas las áreas, administración, recursos humanos, compras, logística y en la coordinación de obras. Otra parte importante de la plantilla del personal son jóvenes, quienes aportan innovación y se adaptan más fácil a los nuevos sistemas constructivos, expuso César Jesús Aguiar. Otras grandes cosas que han funcionado dentro de la empresa es la innovación en tecnología de aplicación de ciertos sistemas constructivos que son usados, no estamos descubriendo el hilo negro, que son usados en Europa, en Estados Unidos por normas, y aquí en México no estaban usados. Entonces, aquí en Guadalajara somos pioneros en ese sentido de ese tipo de tecnologías, entre que son muros muy amigables con el medio ambiente, que te ayudan para contaminar menos, hacen más térmico tu edificio, tu construcción, tiene muchos beneficios. Grupo CISAC trabaja con los principales desarrolladores de Jalisco y han participado en cerca de 50 proyectos, gran parte de ellos en la zona real. Es un orgullo, primero te ayuda a decir dónde estoy parado, es como un análisis, a veces el día a día te lleva y te come, y con este tipo de cosas te hace poner los pies en la tierra, decir, a ver, hace cinco años que era, a lo mejor facturaba un peso, y ahora facturo mil pesos, no se me explico, pero eso no es todo, al final hay una satisfacción grande, es decir, pues damos trabajo a 400, 450, 500 personas promedio por mes, o sea, al final nos interesa no hacer muchísimas construcciones, sino nuestro realmente es hacer familias que ganen bien, que les vaya bien. Con imágenes de Juanisa Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.